Yo creo que hay una situación en nuestra ciudad, en San Miguelito, que todos los que salgamos a la calle vemos que desde ayer hay una nube con olor a quemado debido a un incendio que hubo en Cerro Patacón y que el Benemírito Cuerpo de Bomberos está tratando de extinguir desde ayer. ¿Qué está pasando? Tengo al Coronel Ernesto de León Echever, jefe del Benemírito Cuerpo de Bomberos. Coronel, bienvenido y buenos días. Buen día, Fernando. Buen día. Gracias por la oportunidad y buen día a toda tu audiencia. ¿Cuál es la situación y hasta qué punto está extinto este incendio ya? Sí, mira, la incidencia de este incendio se dio a las 6.30 aproximadamente de la tarde del día de ayer. Ya era un incendio declarado cuando nos apersonamos nuestras unidades. Son básicamente dos focos principales. El vertedero en el vertedero de Cerro Patacón. El tener foco, que es el que está echando la menor cantidad de humo, pero que es el más amplio. El tema que tenemos ahí es la terracería, que nos es un poco incómodo, nos es un poco difícil para combatir el incendio. El otro foco es un lugar que se estila solamente botar lo que son llantas. O sea, allá lo que tenemos, entonces, es un tipo de incendio un poco diferente porque es un incendio más tóxico. Que para combatirlo, como ya está indicado, estamos utilizando un tipo de espuma química, la espuma F500, que nos está ayudando básicamente a bajar lo que es la temperatura para poder, entonces, que se vaya extinguiendo poco a poco. Lo importante, lo importante, Fernando, es que ya el incendio está confinado, contenido, que fue lo primero que intentamos, de que no se propagara ni a las comunidades adyacentes ni en el mismo vertedero. Esa fue una labor deñardo de varias horas. Se pudo concretar y ahora estamos en lo que es la labor de extinción. Este incendio debe estar llegando en cualquier momento el apoyo que nos va a dar el Senan a través de un helicóptero que va a vertir agua, ¿verdad?, desde la parte de arriba que nos va a permitir, entonces, con una táctica interesante, aparte de nuestras comunidades que están en tierra, poder, entonces, concretar lo que es la labor de extinción. Este incendio es un incendio que hemos tratado desde el inicio, de manejarlo de la manera más profesional, hemos tenido el apoyo de todas las autoridades, sobre todo de la policía que nos brindó toda la seguridad de cápsula, que nos la está brindando, del IDAN, que nos ha dado varios carros externos, de la autoridad CEO, que son los que administran el vertedero y que ya están comunicándose con sus contratistas privados para que nos brinden apoyo en lo que es maquinaria, porque otra de las cosas que vamos a hacer es empezar a echar tierra arriba de las áreas que están incendiadas. O sea, se está trabajando, se está avanzando las labores. Le pedimos a la ciudadanía que, por favor, no somos expertos en lo que es la parte de salud, pero sí que mantengan el lugar donde están cerrados, que usen los aires acondicionados, que, por favor, usen mascarillas como primera línea. Prontamente las autoridades estarán dando más recomendaciones en esa parte de salud. Pero estamos en las labores de combate y de extinción. Coronel, ¿cuándo se espera que termine o que se extinga este incendio? Es decir, quede totalmente extinto este incendio. Sí, mira, no puedo darle una fecha exacta. Lo que sí es que cada hora, cada dos horas, vamos a tener un parte de actualización para ver el estatus en el que está el incendio. De verdad que ahora ustedes nos ven a nosotros en las labores de extinción. Sin embargo, lo más probable es que se vaya a activar el grupo multidisciplinario, donde esté el IDAM, donde estén las otras instituciones, la policía, donde esté el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, para entonces, de manera integral, darle las recomendaciones a la ciudadanía del caso y, en el caso de nosotros, seguir con nuestra labores de extinción. Un incendio de este tipo, recuerda, ya ha ocurrido anteriormente. Es un incendio que puede demorar horas, puede demorar de repente días. Estamos tratando de eso, precisamente al utilizar el químico que estamos usando, de que sea la menor cantidad de tiempo posible la que requeremos para poder concluir las labores de extinción y decir que está este incendio extinguido. También le estamos pidiendo al Dios todo por eso, si nos puede dar una ayuda, con una lluviecita, por ejemplo, y recuerda, estamos en la entrada de la época de verano. Esta época viene fuerte, las temperaturas son bastante altas, así que lo importante a la ciudadanía también es que se mantengan hidratados. Nosotros, a nuestra unidad, nos mantenemos hidratados. En fin, estamos dándole batalla al incendio y yo tenemos fe de que prontamente este va a ser extinguido. José Blandón con nosotros. Buenos días, coronel. Buenos días. Oiga, si le entendimos bien, el perímetro exterior del incendio ha sido controlado, decir, no se está expandiendo, pero sí tenemos el incendio concentrado ahora, lo tenemos en un área ya fija y ahora nos queda extinguir ese incendio. Lo primero que quiero decirles, coronel, es enviarle a sus hombres que están trabajando ahí a los bomberos la solidaridad de nuestro equipo de noticias aquí en Next TV, primero que nada, y que cuide a sus hombres de cualquier percance. De acuerdo a su experiencia, dos preguntas. Uno, hay la posibilidad de que este sea un incendio hecho a propósito, intencional, y dos, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tiempo, qué en magnitud, este es uno de los incendios más grandes, más pequeños, hemos tenido algún incendio más grande? Porque en este momento hay gente alarmando. Lo que tenemos que hacer es informar a la gente para que tome las medidas de seguridad, como usted lo ha hecho. Sí, fíjese, la primera pregunta. Después que nosotros concluimos las labores de extinción, entonces viene lo que es el tema de la investigación del incendio. Si nos llama la atención poderosamente es de que para esta misma fecha, el año pasado y el año antepasado, ocurrió lo mismo. Entonces, todo indicaría, porque en aquellos casos sí se consideró que fue un incendio provocado, de que probablemente sea un incendio provocado. Pero ahora mismo las investigaciones todavía formalmente no han iniciado. Sí, claro que hemos tomado, por ejemplo, estamos recabando pruebas de posibles inicios, pero bueno, ya ustedes saben que esto es algo que ya es recurrente en Cerro Patacón y ya más adelante hay que tomar ciertas medidas especiales con el vertedero. Entonces, es un tema que es bien interesante. Fíjese que ayer cuando nos tuvimos a atacar a la joven, la prioridad era que no se nos expandiera el incendio a las comunidades aledañas. Entonces, fue una labor que se hizo en conjunto con SINAPROC, con la Policía Nacional. SINAPROC nos acompañó y hacía las evaluaciones periódicas de si había o no había que evacuar a la comunidad yacente al vertedero. Gracias a Dios, no se tuvo que evacuar por el tema de que el incendio lo pudimos confinar, que es lo que usted acaba de mencionar. Y definitivamente, un incendio en un vertedero son los incendios más, digamos, más complejos en la parte de extinción y sobre todo de confinamiento. Ya tenemos el incendio confinado, ahora viene esta parte que es difícil, que es la extinción. Para eso, lo que estamos utilizando es químico, no nos queda de otra, porque si solamente vertemos agua, va a demorar mucho más. Aparte de eso, está explicando que vamos a trabajar en conjunto con la autoridad CEO, que nos está brindando con sus contratistas privados, una serie de camiones, bolquetes de maquinaria, porque vamos a empezar a echar tierra también arriba de los lugares que podamos accesar y que pueda esa maquinaria accesar para ir por lo menos bajando el área, o como usted mencionó, el perímetro de donde se está desarrollando el incendio. Pero todos estos incendios de vertedero son bien complejos para apagarlos, se requiere un tiempo importante. Coronel, ¿cuántos bomberos están participando en esta extinción y qué está recomendando el Cuerpo de Bomberos a la aviación aérea? Sí, fíjate, Fernando. Desde el día de ayer a este momento, porque lo que se tuvo que hacer fue activar, de las 15 compañías de la zona de Panamá, tuvimos que activar prácticamente 11. Entonces, entre voluntarios permanentes de la CEPI, hemos participado a la fecha casi más de 200 bomberos. Inclusive, esto es importante que la ciudadanía sepa, desde que inició este incendio a las 6 de la tarde de ayer, aproximadamente, a la fecha, ya llevamos utilizando recursos casi más de 300 mil, y 400 mil dólares, aproximadamente. Entonces, son incendios que son muy complejos, que, como mencioné, la única forma de poder combatirlo o de extinguirlo lo más rápido posible, esto demora. Yo le pido paciencia a la ciudadanía, como dije, vamos a estar haciendo evaluaciones periódicas, pero son incendios que toman su tiempo, que son incendios, como hay mucho material, recuerden, es un vertedero, como hay mucho material químico, mucho material de desechos, extinguirlo no es tan sencillo. Pero sí, ya hace aproximadamente, ya tenemos más de 200, 200 y tantos bomberos, y esa cifra va a ir aumentando, porque tenemos que ir haciendo relevos, tenemos que seguir haciendo relevos, hemos pedido apoyo a las diferentes zonas adyacentes, por ejemplo, Panamá Este de Arién, por ejemplo, Colón, por ejemplo, Panamá Oeste, y de las estaciones que estamos mandando bomberos, ellos nos están ayudando a hacer el reforzamiento de las áreas. Es que se está haciendo una labor compleja, pero se está haciendo la labor, y prontamente Dios primero, esperemos poder tener este incendio ya extinguido. Oye, por último, Coronel, ¿esta nube tóxica hasta dónde llega? Es decir, ¿está afectando Panamá, San Miguelito, ha llegado a Reyhan, y las islas del Pacífico? Sí, ¿puedes repetirme la pregunta, Fernando? Disculpa. ¿Esta nube tóxica hasta dónde está llegando? Está afectando, obviamente, los distritos de Panamá y San Miguelito. Sí. Fíjate, el tema aquí es hacia dónde el viento está soplando, está orientando la brisa y está orientando el humo. En este momento, es hacia parte, hacia gran parte de la ciudad de Panamá, pero puede cambiar de dirección, que ese era el temor que teníamos el día de ayer, porque si cambia de dirección, puede hacer que se propague más el incendio, y como dijo el ingeniero Erlandón, puede aumentarse entonces el perímetro, y por eso fue que nos concentramos en el tema ese de confinamiento. Ok, te estamos combatiendo, no te hemos podido extinguir, pero te quedas en esta área. Entonces, ahora mismo está afectando gran parte de la ciudad capital y de las afueras, pero lo tenemos solamente en esta área. Si cambia de dirección el viento, ahí sí, tendríamos que hacer la avalazón correspondiente y podría ir hacia el área, entonces, oeste de Panamá. Pero hasta ahora, más que nada, es hacia el área de acá, de la ciudad de Panamá, y hacia el área este de la ciudad. Por último, ¿con qué contraparte se está hablando en Cerro Patacón? Porque no ha quedado claro quién está manejando actualmente Cerro Patacón. Bueno, mira, esa parte, lo que te puedo avanzar es que Cerro Patacón está siendo administrado por la autoridad CEO, quienes, te digo, desde el día de ayer han estado hombro con hombro con nosotros, como te he mencionado, están poniendo a disposición toda su maquinaria, más la de su contratista privados, entendemos que ellos son los que administran. Sin embargo, vuelvo y te digo, este va a ser un trabajo multidisciplinario, a la larga va a haber que el ministro de Salud ayer mencionó que ya se están, van a hacer las licitaciones correspondientes con empresas especialistas en manejo de vertedero. Estas empresas especialistas lo más probable es que más adelante sugieran el tema de tomar todo eso de lo que está en el vertedero y generar energía eléctrica y de repente esa energía eléctrica puede hacer un gran aporte al sistema nacional eléctrico del país. Pero bueno, eso es lo que se está ahora mismo viendo. Lo más probable es que de acuerdo a la última evaluación que hagamos a las 10 de la mañana se activen otro tipo de operativos y de recursos pero bueno yo siento que ya si tú ves el humo no es un humo oscuro estaba hablando de un humo bastante claro eso significa que a pesar de que es tóxico esta está bajando pero esperemos que los expertos en esta parte en cualquier momento den sus opiniones sus recomendaciones a la ciudadanía. Así es, bueno, Ernesto de León Echever director general del Benemir y tu cuerpo bombero.